Vaya humillación lo vieron ustedes de el presidente de la república a su criatura Claudia Schoenbaum y lo dijimos en su momento terminando la locución de este lunes 5 de febrero de Andrés Manuel López Obrador cuando presentó esta amalgama de cambios unos constitucionales otros no la mayoría que no podrán pasar porque no tiene Morena la mayoría calificada que se sin embargo eran dijimos así la plataforma electoral de él como cabeza de Morena rumbo a las elecciones del 2 de junio y dijimos también que eso implicaba un compromiso político y en consecuencia una plataforma electoral para Claudia Schoenbaum. Nada de que las consultas por asambleas que la integración de un equipo para la definición del programa José Ramón de la Fuente sabes a lo que me estoy refiriendo como parte de ese equipo. Vaya humillación lo que en realidad escuchamos ayer fue una retaíla de buenos deseos sin establecerlos como poder alcanzar esos buenos deseos y otros tantos ejemplos que muestran eso sí el talante autoritario que tiene Andrés Manuel López Obrador y el mandato que le ha dado a Claudia Schoenbaum para aceptarlo tal cual. Sí, dicen que la política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos y así sin hacer gestos el día de hoy Claudia Schoenbaum junto con los coordinadores legislativos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y los dirigentes principales de su partido con algunos integrantes de su equipo de campaña lo dijo con todas sus letras. Entonces, haremos nuestra la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos en menos de un minuto cómo lo dijo. Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas a nuestros militantes simpatizantes y por supuesto a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer. Y aprovechamos para invitarlos el próximo primero de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo tienen ustedes. Hace menos de 12 horas nosotros dijimos que eso es lo que ocurriría como ha ocurrido porque ha quedado perfectamente claro que la criatura del presidente está hecha a su imagen y semejanza para su propia trascendencia o maximato en los planteamientos que Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo. Y que como he dicho es la parafernalia de la verborrea de campaña. El presidente también dijo cuando se está en campaña se promete y cuando se llega a la realidad no se puede necesariamente cumplir. Y junto con ello también le está implicando una responsabilidad política a Claudia Schenbaum para hacer las modificaciones. Primero para ganar con una holgura que le permita a Morena tener la mayoría calificada. Lo primero está por verse que gane está por verse y lo segundo en relación con la mayoría calificada implicaría que tuviera Morena todavía una votación mayor que cuando fue candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador. Lo uno y lo otro se encuentran como tareas alto difícil pero el presidente de la república ahí encuentra ya también un deslinde porque como dijo en el caso de que no continuara la 4T tendría que haber un enorme esfuerzo por parte de los conservadores etcétera ya saben ustedes para diríamos nosotros desfacer el tiradero que ha dejado el presidente de la república. Para quitar los pilares de la república para quitar los pilares de la república para quitar los pilares de la cuarta transformación dijera el propio líder de macuspana pero lo cierto es que le ha dejado esa encomienda a Claudia Schenbaum que ella ha aceptado y que incluso a pesar de que se trata de un ostensible paso atrás pasos atrás de la democracia mexicana como implica la desaparición de los órganos autónomos del gobierno y en particular el INAI. Claudia Schenbaum dice así como decía yo sin hacer gestos que este conjunto de reformas abonan en favor de la democracia así lo dijo ella. Escuchemos. Nosotros hemos sido siempre los que hemos defendido la democracia la democracia participativa la democracia electoral somos lo que luchamos muchas veces contra los fraudes electorales y lo que queremos ahora es todavía fortalecer más la democracia en México con las reformas que se están planteando. Y como acabamos de atestiguar ahí tienen ustedes que además de considerar esta serie de retrógradas reformas impulsadas por el presidente López Obrador. Claudia Schenbaum encima de todo dice que ella forma parte de un movimiento que siempre ha luchado en favor de la democracia y de los fraudes electorales en contra de ellos desde luego. Cuando en realidad sí en efecto a muchos como a mí nos consta que en 1988 Claudia Schenbaum salió a las calles en efecto a gritar en contra del fraude electoral y de su principal perpetrador Manuel Bartlett Díaz entonces secretario de gobernación. Eso hay que decirlo una y otra vez primero porque ahora no tiene ninguna autoridad moral ni ella ni el presidente ni Noroña ni nadie para decir que lucharon contra el fraude electoral cuando tienen en sus filas a quien lo perpetró y segundo porque incluso Manuel Bartlett sigue siendo ejecutor de la política de estado que está impulsando a la propia criatura presidencial en un operativo de gobierno que busca aplastar a la propia oposición. ¿Datos? Más de 500 millones de pesos la dependencia que dirige Manuel Bartlett le dio a un solo periódico o a los dueños de un periódico Leraldo de México para la compra de vehículos nuevos lo cual implica o ha implicado todo un torrente de comunicación y de propaganda en favor de Claudia Schenbaum y del gobierno ejecutado por reitero una y otra vez Manuel Bartlett. De tal manera que es exactamente al contrario ella que luchó en contra de los fraudes ahora está encabezando un operativo de estado que desde ahora mismo violando la ley y desviando recursos entre otras cosas está significando un enorme fraude. Y hay que decirlo con todas sus letras porque el fraude no se perpetra o no el día de la jornada electoral sino que la jornada electoral es parte de todo un proceso al que se llega como en este caso viciado de origen. Porque ha sido violentado nuestro marco normativo electoral por parte del presidente de la república y de Claudia Schenbaum. Y porque todas estas irregularidades que por supuesto en materia de reforma electoral el presidente no habla no dice qué hacer para endurecer digamos las sanciones relacionadas con quienes no respeten las leyes como no las respetó ni el presidente ni la propia Claudia Schenbaum. Y menos el presidente se plantea mecanismos de evaluación para evitar definitivamente y sancionar con castigos ejemplares la probable intromisión del crimen organizado en la prevención de recursos para las campañas electorales. Lo cierto es que ninguna autoridad moral tiene Claudia Schenbaum para decirse ahora que durante su vida ha sido defensora de la democracia cuando ella misma está ejecutando todo un arsenal de política en contra del sistema imperfecto, frágil, apenas en algunos casos atientas, pero prometedor y sobre todo esperanzador sistema democrático que desde 1977 los mexicanos estamos, seguimos estando por cierto, empeñados en su propia realización. Por eso, a final de cuentas recapitulemos, Claudia Schenbaum es el instrumento de Andrés Manuel López Obrador para este plan retrógrada en contra de la propia democracia mexicana y ella es la voz ejecutora de esa encomienda del presidente de la república para tratar en efecto de ganar un proceso electoral completamente viciado de origen, y que sin embargo, aún podemos decir palmo a palmo, que las sociedades democráticas modernas siempre terminan apostando por eso, por la democracia en contra de una persona o una sola persona que pretenda encabezar todo un tránsito de transformación y que en realidad ha significado, como ha sido en nuestro país y en distintas otras latitudes, todo un desastre. Claudia Schenbaum se ha comprometido el día de hoy, humillada, tragando sapos, sin hacer gestos, a continuar con este proyecto devastador del presidente de la república. Así, un triste parapeto, títere, que no tiene personalidad propia ni ideas distintas, sino que representa así el rostro más amargo del autoritarismo y la demagogia.